El repúblicano, y aquí el servizan, el rodeado es cubano, y creen en la santa de la libertad, y en su vida la cadena de soledad. Y aquí el servizan, el rodeado es cubano, y creen en la santa de la libertad, y en su vida la cadena de soledad, y en su vida la cadena de soledad. ¡Gracias!